Buenas noches Nicaragua 5 y 6 minutos de la tarde encontramos con un clima agradable que alegre que se está yendo el calor es mostrar como está Ginotepe a esta hora gracias a estas nubes que se miran ahí nosotros podemos sentir ahorita un clima bastante agradable vamos a dar una vuelta por este lado para que deslice aquí en la calle del hotel y te des cuenta de que también tenemos un clima, un cielo bastante gris eso hace que nos sentamos mucho calor, que alegre verdad porque nos hemos estado asando vivos en estos días vea hombre, que difícil, que difícil han sido estos días de calor verdad han sido muy difíciles, han dilatado bastante nosotros ya tuvimos la primera etapa de lluvia ya tuvimos como cuantos, como 10 días de lluvia ya tuvimos la primera etapa de lluvia, pero, pero, seguimos esperando más agua algunos están hablando ya de que se van a formar algunos ciclones ya para finales de mayo, o sea, las probabilidades estamos hablando de probabilidades de que ya se van a formar las primeras tormentas y eso significa que vamos a tener lluvia, lluvia y más lluvia estamos caminando que vamos a poner a la noche de lluvia lo que se va a poner en la calle se me están escondiendo una muchacha y aquí vemos el parque El parque que le están poniendo un adoquinado. Lo están desbaratando ahorita. Bueno, vamos a esperar de que ya lo ponga bonito para mostrarte un poco más de el parque. La tienda amiga a tu estilo boutique. Ahí está el Scarlett. Nuestra amiga Scarlett. Bonito los vestidos que tiene esta chavala. Aquí ve. Muy bonito. Muy bonito. Ya pronto vamos a estar por aquí. Buscando como hacer unos trabajitos. Bueno, seguimos caminando para la esquina. Voy a acercar a la esquina sin apuntar al banco. Porque se me ponen. Se me ponen aricos los del banco. Estamos pegando una caminadita. Caminadita. Vamos a ver que vemos aquí por la calle. Y el parque todavía ve, hombre. Bastante gente llega al parque a pesar de que está en reconstrucción ahorita. Vamos a caminar un poquito. Es que yo dije, hombre. Yo no les he grabado ahorita. Y entonces íbamos a hacerle un pasadito. Para que sientan como que andan caminando por nuestra querida ciudad. Así que hoy los vamos a despachar. Los vamos a despachar hermosos. Y se oye los ruidos. Ya andan desbaratando. Desbaratando el concreto viejo. Y van a poner una especie de doquines. Son unos bloques chiquititos. Y eso de que se va a ver bonito. Y la esperanza es que dilate. Que dilate más tiempo. Bueno, hermano. La esperanza es que dilate más tiempo. Vamos a dar una vuelta por aquí. Ya nos pasamos las cuadras del parque. Vamos a ver cuánto grabamos. Dejé la moto. Mergo de aquí. Así que tengo que dar. Tengo que dar una vuelta. Adiós. Ya le dimos una vuelta a la manzana. ¿Ya viste? Mirá que aneire. Y seguimos grabando. Y seguimos caminando. La esperanza es. Que. Con este estabilizador de celulares que ando. Ya no se maree la gente. Este es el examen. Ando probando un estabilizador de celulares. ¿Para qué? Para que ustedes ya no se mareen. Y. Se mantenga siempre. El teléfono de forma horizontal. ¿Qué calor hemos tenido? Ojalá que se acaben. Ojalá que se acaben. Pero ya saben. Ya se acerca la lluvia. Si entra. Si entra. Si entra ese temporal que están pronosticando. Saben que vamos a tener lluvia. Lluvia. Y más. Y más. Y más lluvia. Bueno. Ya dimos la vuelta a la mazana. Para que sientan ustedes como que andan caminando por aquí. Yo se los debía. Como les dije. No les había hecho grabación. Durante todos estos días. Entonces ahora. Dejando haciendo este video. Para que sientan. Que estoy pagando mi deuda. Hoy. Y seguimos avanzando. Tengo mi motita en la esquina. Tengo mi motita en la esquina. Bueno. Ya me voy a enganchar para irme. A buscar. La cena. Que es lo que voy. A comprar. Y. Bueno. Mientras seguimos. Grabando por aquí. Llevamos 6 minutos. 21 segundos. Y. Mientras le hacemos el examen. A esta cosa. Me voy despidiendo de todos ustedes. Con esta vista a la calle de. La Academia Santa María. Que se divisa ya en Rosada. Como a la cuadra y media. Me despido de todos ustedes. Nos vemos en la próxima grabación. Chao.